Ya casi llega la fecha, por eso Daisy Balmajó decidió visitar una casa en Miami que está llena de música, de música cubana, pero también de mucho amor de madres que han transmitido su arte de generación en generación. Veamos. Me encanta estar celebrando el Día de las Madres con Lena y con Malena, una mamá y una hija que andan juntas para arriba y para abajo, como se dice popularmente. Así es, nosotros nos encanta estar contigo, nuestra amiga, desde mucho tiempo, no voy a decir los años, para que nos saquen cuenta. Con la gran Elena Burque en la mente y en el corazón, madre e hija compartieron con nosotros su día a día más allá de los escenarios. Mi mamá es como mi amiga porque me tuvo muy joven y entonces nos tratamos, nos llevamos muy bien y eso a veces discutimos, ¿no? Casi nunca. No, casi nunca discutimos. Poquito, poquito. No, porque ella se cree que es mi mamá. Yo soy muy dominante. Entonces yo la dejo. Ah, está bien. ¿A qué edad tú tuviste a Lena? 17 añitos. ¡Guau! ¡Qué jovencita, Male! Después llegaron Flavia, Dulena y Osmel. A todos los crió también con la ayuda de su abuela y de su tía Barbarita. Allá no había pañales desechables ni nada de eso. Había que estar lavando y poner la lata a hervir con los pañales. Y eso me lo hacía mi abuelita y yo seguía en la escuela estudiando música. También recordamos un momento muy especial que quedó grabado en un video. Lena, Malena y Elena cantando juntas. Tómalo todo, pide lo que quieras. Darles cuento de cuando llegaste a la escuela el otro día. Sí, porque mi abuela, entonces al final no quería terminar la canción. Estábamos en televisión en vivo, imagínate. El programa Contacto de Cuba que salía los sábados en horario estelar. Entonces, y ella decía, la hoguera, la hoguera. Y no quería apagar la hoguera, la hoguera. Y mami la miraba así y yo con una cara así de seria, de tranque. ¿Cuándo va a acabar? Y entonces no terminaba nunca hasta que ya terminamos. Y al otro día en la escuela me dijeron, oye, tu abuela no quería apagar el fuego anoche. ¿Cómo era cantar con tu mamá? Muy difícil, porque ella era, yo me imagino que ahora se repite la historia con Lena. Ella te decía, hazme la segunda voz. Pero eso no es coser y cantar. Mami. Y entonces eso me enseñó. Un aprendizaje en la música y en la vida que Malena le ha transmitido a sus hijos. Yo solo puedo tener agradecimiento por haberme dado la vida y por lo que siempre hace, porque siempre está ahí, mami siempre está ahí. ¡No juegue con mis penas! ¿Y qué le dices a tu mamá, Elena Urque? Gracias por darme la vida, gracias por el canto y gracias por ser la reina de nuestras vidas. Daisy Balmajó, Telemundo 51.